La comarca Comunidad de Teruel, atendiendo las peticiones de los habitantes de los barrios pedáneos de la capital, se hará cargo del servicio de deportes a través de los monitores y técnicos de la institución. Esta medida ayudará al Ayuntamiento de Teruel en uno de los servicios más deficitarios. El consistorio solo tendrá que aportar 5 euros por ciudadano de cada barrio rural, al igual que el resto de localidades de la comarca. Nos sale mucho mejor a todos, en vez del Ayuntamiento de Teruel, que tiene un servicio municipal de deportes muy deficitario, en vez de aumentar la plantilla de gente, de trabajadores, para dar este servicio, le viene mucho mejor llegar a un acuerdo con la comarca que, como ha dicho su presidente, dispone ya de personal contratado para poder prestar este servicio y el Ayuntamiento aporta una cantidad igual que el resto de ayuntamientos. Pero además, la comarca anulará un decreto de presidencia por el cual los barrios de Villa Espesa, San Blas, Concuz y Castralbo no podían tener en marcha viviendas de calificación de turismo rural, por pertenecer a Teruel y tener, por lo tanto, más de 1.000 habitantes. A partir de ahora, estos barrios también podrán comenzar su negocio y dar servicio en este sector. Lo que son los barrios pedáneos, pues deja que las comarcas decidan, porque, claro, Teruel como tal sí que tiene más de 3.000 habitantes, pero los barrios pedáneos no. En su momento, por la posible expansión urbanística que tuviera, se permitió en todos los barrios, salvo en Villa Espesa, Castralbo, San Blas y Concuz. También a demanda de algunos vecinos de estos barrios que tienen interés en llevar a cabo este tipo de establecimientos, pues hemos recogido esa demanda, como decía al principio, y vamos a cambiar ese decreto permitiendo que se puedan llevar a cabo viviendas de turismo rural. Es lógico, porque esos barrios oficialmente son municipio de Teruel y, por tanto, como capital de provincia, y muy por encima de 1.000 habitantes, no podrían tener viviendas de turismo rural, pero en realidad, la realidad es clara y contundente, son barrios, son antiguos pueblos, con 100, 200 o 500 habitantes, en algunos de los casos como Villa Espesa. Y esto permite la oportunidad de que particulares puedan, en el futuro, puedan a partir de ahora, invertir en viviendas de turismo rural y aprovechar que el turismo es el sector económico que mejor está funcionando en el país, en España, pero también en Teruel. En el barrio de Concuz existe ya un proyecto para poner en marcha una nueva vivienda de turismo rural.